Yo no sé lo que pasa conmigo Cada vez que te veo Es que siento un calor por adentro Y empiezo a dudar Por el hecho que somos amigos No me atreve a decirte Mas ahora ya no puedo más Y te voy a confesar Por favor no me tomes a mal Por este sentimiento Y por más que te parezca raro Es amor de verdad Aunque sea pecado y prohibido Por las leyes del mundo Dentro de mi manera de ser Es la realidad Yo estoy loco por tener algo contigo Algo más que un amigo Y yo quisiera darte un beso en esa boca Y besar tu piel Y estoy seguro de que cuando tú conozcas Mi manera de amar Un gran amigo vas a perder Y un gran amor vas a ganar Yo no sé lo que pasa conmigo Cada vez que te veo Es que siento un calor por adentro Y empiezo a sudar Por el hecho de que somos amigos No me atreví a decirte Mas Mas ahora ya no puedo más Y te voy a confesar Yo estoy loco por tener algo contigo Algo más que un amigo Y yo quisiera darte un beso en esa boca Y besar tu piel Y estoy seguro de que cuando tú conozcas Mi manera de amar Un gran amigo vas a perder Y un gran amor vas a ganar Y un gran amor vas a perder Y un gran amor vas a perder Y un gran amor usz dozens de alegres